Música Iván Campo Urriza, nació un 5 de abril en San Sebastián, en el País Vasco. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarro, España. Director General de Lorente y Cuenca en la República Dominicana desde julio del 2015. Antes de llegar al país, en el 1995, estuvo vinculado con el periodismo deportivo en labores de locución, en Radio Euskadi y de Gabinete de Comunicación en el Club Atlético San Sebastián. Su carrera profesional en la República Dominicana le ha llevado a desempeñarse durante casi 10 años como reportero y ejecutivo de dirección en el Listín Diario desde el 1995 hasta el 2000. Y en el periódico El Caribe, 2000-2004, donde llegó a ser editor general y director multimedia. Desde el 2003 y hasta el 2011, también fue corresponsal colaborador para el periódico español El País. Fue director de comunicación de Funglode por 7 años y estuvo al frente de la Gerencia de Comunicación Corporativa de la Cámara Americana de Comercio en el 2011-2015. Con la mayor trascendencia e influencia en el país, completan una trayectoria en la que hasta el momento ha desarrollado un amplio conocimiento de los sistemas político, empresarial y social. Hola Fabio. Con Iván Campos. Hola a todos. Gracias a Dios, todo en orden, con todo y pandemia. Me alegro, me alegro. Pero gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Bueno, señores, para que ustedes sepan que no hay plazo que no se cumpla, por ahí le agregan que deuda que no se pague, pero yo pienso que son los mismos de los plazos, ¿verdad? Hoy estamos aquí con Iván Campos, la primera persona que fue consultada con relación al concepto de este espacio. O sea que fue cómplice de Vamos. Sí, sí, ¿no? Incluso estuvimos trabajando en conceptualizar alguna de las ideas y darle forma. O sea que nada, un placer estar aquí contigo y ser protagonista. Habitualmente yo siempre estoy como detrás, ¿no? Bueno, gracias de verdad, gracias por darnos esta oportunidad de conocer más de ti, de manera abierta. Un placer. De que los seguidores de Vamos sepan los orígenes de cómo es que se ha venido preparando todo. Y hoy yo me atrevo a preguntar, Iván Campos, un hombre que viene de San Sebastián, país vasco. Para nosotros, el vasco. ¿Cómo llegas a República Dominicana? Pues mira, yo llegué en febrero, mediados de febrero del año 1995. Y fue fruto de una oportunidad que se presentó. A mí me llamó una profesora mía de la Universidad de Navarra, donde estudié Ciencias de la Información. Me llamó justo después de las Navidades de 94-95. Me dijo que en Listín Diario, con quien la universidad tenía un acuerdo, estaban pidiendo perfiles de profesionales ya, que éramos en aquella época. De periodismo. De periodistas, ¿no? Para venir, porque había una serie de planes que tenía Listín Diario en marcha. Había dos compañeros ya de la universidad que habían venido en el verano del año 94 y querían reportar un poco aquello. Entonces, nada, mandé mi currículum después de pensarlo, porque no lo tenía muy claro al principio. Me dijeron que era cuestión de pasar un año aquí, dedicado a una serie de proyectos específicos. Y, bueno, pues con 24 años que tenía entonces, dije, si no lo hago ahora, no sé cuándo lo voy a hacer. Así que dije, bueno, pues nada, me voy a República Dominicana porque el actual director del periódico, Miguel Franjul, era subdirector en aquella época. Y me dijeron que le había gustado el currículum mío y que me quería aquí. Así que en cuestión de menos de un mes, renuncié a mi trabajo en San Sebastián y estaba montado en un avión para venir a Santo Domingo. ¿Con quiénes viniste? Pues vine con un compañero que se llamaba, se llama David Viñuales, que estuvo cinco años en el Instín Diario, como estuve yo también. Él estuvo mucho tiempo en Nueva York de corresponsal. Seguro que hay mucha gente que recuerda fotografías, porque él también era fotógrafo, y reportajes que hizo con la diáspora. De hecho, él vivió durante prácticamente cuatro años en Washington Heights. Seguro que se hizo un dominicano. Así que nada, durante tres años y pico. Y así fue, yo vine para un año, tuve una situación personal con mi padre, que tenía una enfermedad ya terminal. Al final, regresé al año y pico, y alguien se enteró por aquí que yo andaba pensando en volver a emigrar. Y el doctor Molina Morillo me escribió un fax, me mandó un fax en aquella época. Me dice, oye Iván, quiero hablar contigo porque me gustaría que volvieras. Y dije, bueno, pues venga, vuelvo para la República Dominicana. O sea que salvo un lapsus de ocho meses, que fue entre junio del 96 y febrero del 97, pues la mitad de mi vida ha sido aquí en este país. Así que ya veis, vine para un año y llevo casi 26. Y entonces, bueno, estuve cinco años en el listín diario haciendo, pues sí, proyectos especiales, haciendo periodismo e investigación. Me pusieron al frente del suplemento dominical. En el 2000 hubo el cambio de propiedad, cuando asume el control del periódico Ramón Báez Figueroa. Y de allí, pues, éramos creo que ocho españoles que estábamos aquí y los ocho, pues, dejamos el periódico. Y, bueno, pues la pregunta era, ¿qué hago? ¿No? ¿Y qué? Pero quedó alguien más de allá, del País Vasco, de esa etapa. ¿Quiénes más quedaron aquí residiendo y ejerciendo el periodismo? No, básicamente, de esa etapa, bueno, antes había venido más gente. O sea, tú tienes a Inés Aipum, Beatriz Bienzovas, que siguen trabajando en Diario Libre. Ok. Habían estado en el listín en Última Hora, luego estuvieron en Rumbo. Ana Blanco. Ana Blanco también. Vino de La Rioja. Bueno, por aquí estuvimos gente de Galicia, de La Rioja, del País Vasco, Navarra, de Madrid. O sea, que nos beneficiamos en el sentido de ese profesionalismo del periodismo español. Bueno, creo que aportamos un poquito, ¿no? Algunas nuevas ideas, nuevas estructuras. La verdad que enganchamos muy bien también con los compañeros aquí, en general. Yo me acuerdo que uno de mis principales compañeros y con quien sigo teniendo buena amistad es José Monegro, director del Día. Ah, sí. Entonces, pues bueno, pero la verdad que sí. Y luego, pues parte de mi trabajo también, luego estuve cuatro años en el Caribe. Fue aquel momento en el que el Caribe pasó a manos de Banco Popular. Y allí, pues bueno, bajo la dirección de Bernardo Vega, me nombraron una especie de subdirector. Me llamaban editor general. Y entonces, pues bueno, yo creo que también en el Caribe hicimos cosas bien interesantes, ¿no? Fue cuando transformamos el periódico, el periódico que inquieta, que te hacía pensar. Sí, recuerdo que inclusive le cambiaron el formato y el tamaño al mismo. Sí, luego también, en el año 2003 se le cambió el tamaño. Salí de ahí en el 2004 y pues decidí dar un cambio profesional, olvidarme prácticamente del periodismo, que de todas formas sigue siendo mi vida. O sea, es lo que... Cuando me preguntan qué eres, periodista. Aunque desde el año 2004 vengo dedicándome a la comunicación corporativa, a comunicación estratégica. Y bueno, básicamente, pues eso ha sido mi carrera desde el 2004 ha sido esa. Estuve siete años en la Fundación Global de Director de Comunicación. Luego di el salto y estuve en la Cámara Americana de Comercio, de gerente de comunicación. Y en el año 2015 se me presentó la oportunidad de dirigir la operación de Llorente y Cuenca, una de las firmas líderes a nivel... líder en el mercado español y latinoamericano. Pero una de las principales firmas de comunicación a nivel global. Y nada, desde julio del 2015 soy el director general de Llorente y Cuenca, que hoy se llama YIC, L-L-Y-C, en República Dominicana. He cumplido ahora en julio los cinco años. Ok. Entonces, básicamente, ¿qué es Llorente y Cuenca hoy en día? Llorente y Cuenca es una firma líder en gestiones de reputación, comunicación y asuntos públicos. ¿Y qué es reputación en el concepto de la comunicación? A ver, la reputación... la reputación es... te lo voy a explicar teóricamente según nuestro modelo, que es el conjunto de creencias que tienen los grupos de interés sobre una empresa. ¿Qué creen los grupos de interés que están alrededor de una empresa, de una persona? O de una marca. O de una institución sobre ella, ¿no? Y entonces, esas creencias se suelen derivar del nivel de cumplimiento de expectativa que has logrado en esos grupos de interés frente a lo que tú estás ofreciendo. Entonces, tú te haces una expectativa cuando a ti te dicen, oye, mira, este es el vehículo que tienes y tú te haces una idea en la cabeza porque conoces el vehículo, porque has oído hablar de él, porque tal... O por la referencia. Y por lo que te indican que es capaz de hacer. Entonces, tú te generas una expectativa, tienes la relación con el vehículo y vas viendo si esas expectativas que tú te habías hecho se van cumpliendo. Cuanto más se acercan las expectativas, mejor reputación va a tener el vehículo. Y cuantos más problemas te dé el vehículo, peor reputación va a tener. Y esa es la parte, entonces, que hay que trabajar. Y entonces, hay que trabajar las dos cosas. O sea, hay que trabajar la buena reputación y hay que ver cómo tú puedes también afrontar problemas de reputación. Problemas, inclusive, que no sean generados por ti como tal. Exacto. Muchas veces es... Bueno, hoy en día vivimos en el fake news. Cualquiera te puede acabar en una red social, generar... Y recientemente hemos estado asistiendo a este tipo de gente señalada, diciendo que es responsable de esta cosa, que ha hecho esto, que ha dejado de hacer lo otro. Y realmente, pues, tienen que salir a contar que eso no es verdad, que aquí está la prueba que demuestra que esto no... que esto es un invento. Hay una serie de personas que salen contigo luego a defenderte, se montan unos mensajes, unas narrativas... O sea, es un tema bastante más complicado de lo que la gente piensa. Sobre todo porque la gente tiende a confundir la reputación con la imagen. Eso sí, es verdad. Mucha gente ha hablado de... Ah, no, yo tengo que cuidar mi imagen, tengo que cuidar mi imagen. Yo di una charla en un... En un TEDxTalk que hubo en Punta Cana, el primero que se organizó hace tres años ya, donde, pues, lo primero que le dije a la gente que si... Cuando habla de reputación está hablando de su imagen, simplemente está gestionando o se está preocupando de un porcentaje muy pequeñito de la reputación. Y ahí la gente, claro, empezó a murmurar y que está diciendo que si yo cuido mi imagen... Pero la imagen no es más que el aspecto, es con lo que tú causas la primera impresión. Y, lógicamente, luego tienes que mantener ese aspecto, tienes que mantener esa primera impresión y, bueno, la puedes incluso mejorar. Pero no tiene más que ver con eso. Hay otros elementos que forman o que conforman la reputación. Uno es la experiencia que tú tienes con un producto o servicio o una persona. El nivel de integridad que tiene, es decir, su comportamiento, la ética, la honestidad, el cumplimiento de las leyes... Está también la contribución. Si una empresa, una persona, una institución está impactando y de qué forma, positivamente, en los entornos en los cuales se desenvuelve. Y luego está el tema de la transparencia, que es el gran debate de hoy día. Entonces, ¿la transparencia qué es? No es más que el nivel de comunicación o la cantidad y calidad de la información que tú brindas sobre el producto, sobre el servicio, sobre la empresa, sobre la persona, sobre la institución. Entonces, la transparencia es el ejercicio de la comunicación. Y si tú te das cuenta, es sumamente importante para la reputación. ¿Por qué? Porque es lo que te permite hablar de la experiencia, la transparencia, te permite transmitir la imagen, te permite contar si eres una empresa íntegra o no, y te permite dar a conocer lo que estás haciendo para contribuir. Con lo cual, la transparencia es un poquito la clave fundamental de la reputación. Y luego, yo suelo decir que dentro de la reputación se da lo que llamo el triángulo de la confianza, que es credibilidad, integridad y transparencia. Esos tres elementos de la reputación ayudan, sobre todo, a que tú generes confianza. Y hoy en día, la economía, las relaciones, todo tiene un alto nivel de importancia en términos de confianza. Sí, no solamente en tema de valores, sino también de aceptación y de cumplimiento. Eso, amigo. Que yo creo que es algo que incide mucho hoy en día a la hora de la toma de decisiones. Sobre todo porque ya tenemos un mundo demasiado interrelacionado. Con interrelaciones ya no solo por un tema de espacio físico, sino también de la misma tecnología, del alcance de la tecnología. Entonces, ¿para ustedes les es más fácil o más difícil hoy en día tomar ese tipo de evaluaciones? No, hombre. Hoy en día, lo que sí te das cuenta es de que han cambiado muchas cosas y una de las principales cosas que ha cambiado ha sido el empoderamiento de la ciudadanía. Tenemos las redes sociales, para bien o para mal, pero hay un empoderamiento de la ciudadanía que antes no existía. Con lo cual, ese control que antes tenían las marcas sobre sí mismas es más difícil de que lo tengan. Porque muchas veces ya el control ha pasado a manos de ciudadanos empoderados a través de la tecnología. Entonces, eso, una de las principales claves que ha provocado o de los cambios que ha provocado es que se ha vuelto sumamente importante escuchar. Y escuchar con un sentido analítico. Tú puedes recibir mucha data, te dan los monitoreos. Antes se hacían los monitoreos de prensa, que te llegaban las noticias. Bueno, me mandan las noticias, las leo. Y lo importante es qué significan esas noticias. Entonces, hoy en día se ha vuelto sumamente escuchar también las conversaciones que hay en el mundo digital. ¿Por qué? Porque ya no es sólo lo que está en los medios de comunicación. Hoy en día puedes saber lo que dicen las personas. Se conforman masas de lo que nosotros llamamos comunidades que están unidas por el interés en un tema, conversan sobre él, y esas masas de comunidades están conformadas por usuarios, por ciudadanos, que ejercen su derecho a la conversación a través de las redes. ¿Y qué ocurre? Que ahí no hay diferencia ni de clases sociales, ni de clase económica, ni nada. Tú puedes tener a alguien que... Además, el ritmo con el que lo van a hacer. Claro, también. Que eso yo creo que es bastante interesante. Entonces, eso lo que te hace es que tú ya no te fijas en clasismo, sino te fijas en temas. Entonces, tú tienes que ver cuáles son esas masas de conversación que están marcando la agenda, que te interesa a ti. Independientemente de que en algún momento no esté dirigido hacia ese segmento de mercado. Claro, porque, hombre, tú luego ya vas a ir ahí segregando. Porque otra de las grandes cambios que ha traído la tecnología, las tecnologías de la información y comunicación, es el tema de la segmentación. Hoy la personalización se ha vuelto un must, como un deber. Cada vez la gente quiere cosas más personales. Y, de hecho, todas las tecnologías y todas estas crisis que tenemos también de lo que están haciendo estas grandes compañías, Google, Facebook, tal y cual, hay un documental ahora que si lo ves hay ganas de salir. Lo vi, ya lo vi. Bueno, pues... En las redes, lo que es el dilema. Ajá, el dilema de las redes. El dilema de las redes. Pero, oye, según mi criterio, con bastante realidad. Sí, es verdad lo que... Con bastante realidad. O sea, ahora es que yo le tengo temor a las redes, de cómo inciden realmente. Y uno tomando decisiones muchas veces por lo que ven las redes. Exacto. Sí, pero hay que tomar decisiones por lo que se conversa en las redes. Porque eso te da una serie de claves que te permite entender hacia dónde van las tendencias. Entonces, por eso se ha vuelto sumamente hoy en día el tema de la escucha. Y prácticamente ninguna estrategia de comunicación hoy en día, sea para gestionar la reputación de algo, sea para el posicionamiento de un producto, sea para dar a conocer una experiencia, un servicio, todo, el tema de escucha se ha vuelto sumamente importante. Por ejemplo, ahora que estamos diciendo a ver si abrimos el turismo, los turistas que van a venir, oye, la pandemia ha provocado un cambio de comportamiento de la gente. Ya los turistas que veían República Dominicana como un destino, ya no es el mismo turista que antes. ¿Por qué? Porque le está afectando económicamente esta situación. Y el objetivo no es el mismo. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en día se ha vuelto sumamente importante acceder a información sobre el tipo de público al que tú te estás dirigiendo, que estás tratando de convencer de que venga a visitarte, de que venga a los hoteles, de que venga a tarde. Yo creo que en vez de vender las playas y los destinos, tenemos que vender la confianza de la seguridad en cuanto al aspecto de la pandemia en sí. Es una de las... bueno, el tema de la confianza va a ser clave en la recuperación del turismo y el tema de la confianza es clave en la... Sí, pero en el aspecto sanitario también, sobre todo. Eso va a ser fundamental, el que tú le puedas transmitir que tú estás haciendo una serie de cosas, que has puesto en marcha una serie de protocolos, pero no solo que lo estás haciendo, que están dando resultados. Es sumamente importante comunicar hoy en día lo que estás haciendo, no lo que vas a hacer. Hoy en día es más importante decir lo que haces a lo que vas a hacer y sobre todo luego comunicar los resultados. Entonces, hay que ir combinando una serie de elementos. Y entonces, pues bueno, pero la escucha se ha vuelto casi casi una obligación. Y de cara a otro de los temas que nosotros solemos trabajar, que es el tema de la gestión de crisis, pues entender también en un primer momento cuál es la situación de ese tema, del tema que está causando la crisis, pues se vuelve sumamente importante. Necesitas entender, necesitas acceder a información, entender qué es lo que está pasando para poder determinar cuál es la estrategia que tienes que afrontar desde la comunicación, definir cuál es el mensaje que vas a tomar, cuál es la iniciativa que vas a querer implantar, a quién tienes que ir directamente a decirle las cosas, y así sumamente. Pero todavía hay empresas que siguen pensando que esto lo tienen que hacer solo cuando tienen la crisis. Y lo más importante es prepararse, trabajar desde el sentido de la prevención, lo mismo que en la salud. A nosotros nos han educado, o hemos estado en la cultura de ir al médico para cuando me siento mal. Entonces, ¿cómo evitas ir al médico? Y que en este caso, sobre todo en el ámbito empresarial, hay daños que se quedan ya permanentes, que es muy difícil cambiarle a la persona después que han sido afectados. O sea, no se puede esperar la crisis. También hay elementos, formas de determinar qué crisis puede llegar. Primero, la que sea inducida hasta por el propio sector en el cual uno se desenvuelve, en el cual se desarrolla la empresa, o también por las debilidades que pueda tener uno como tal. Exacto. Ahí es importante trabajar en los escenarios de riesgo que tú tienes. Y ahí es donde entra. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho el concepto de riesgo reputacional. ¿Qué? ¿Cómo me va? ¿Qué me puede impactar en la reputación? Y en qué medida. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo se manifieste? Y derive en un impacto reputacional. Y hasta los objetivos que tienes. Exacto. Si tú tienes unos objetivos como empresa, como industria, también tienes que calcular los riesgos para lograr esos objetivos. Sí, porque al final es lo que, cuando tú determinas, tienes tu escenario de riesgos. Y además no solo que lo tengas. Es decir, oye, ¿y cuándo yo sé si tengo un riesgo mayor o menor? También tienes que definir eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un sistema de alerta para los riesgos, lo que puedes ir viendo es, ok, si estoy en este nivel, ¿qué cosas puedo hacer para gestionar esa situación? Y evitar que vaya a más. Y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, ese sentido preventivo, yo a los empresarios les suelo decir, mira, por lo menos haz dos cosas. Si no quieres estar más preparado para esto, o gestionar tu comunicación, tu posicionamiento, tu reputación de una manera sostenida. Pero sí, haz dos cosas. Haz un mapeo de riesgos y prepárate un manual de comunicación de crisis. Porque, por lo menos, te vas a sentir más tranquilo de que estás preparado. Ahora, tampoco el manual lo hagas y lo dejes engavetado. Hay que practicarlo. Hay que hacer simulacros. Aunque creo que en esta etapa se le está poniendo mucha tensión a la comunicación. Sí, creo. Bueno, es que estamos en la época de la comunicación. Y la pandemia nos lo ha demostrado. Las empresas que mejor han sabido salir de esta pandemia e incluso se han beneficiado más en el sentido de reputación, han sido aquellas que han sabido comunicar la realidad de lo que estaban viviendo, desde la sinceridad, desde la transparencia, y también mostrando aspectos de solidaridad. Uno de los grandes problemas que ha traído la pandemia es la inquietud, la ansiedad que había en el empleado, en los colaboradores de las empresas. Claro, por la inseguridad que le daba. Claro, pero había como la gestión del talento en ese momento. Se volvía a su momento importante. ¿Y qué era muy importante? Contarle a la gente las cosas como eran. No disfrazárselas. Porque cuando tú le cuentas a la gente las cosas como son, por lo menos se puede preparar. Y puede buscar alternativas. Pero si se lo cuentas de golpe y porrazo, primero, le vas a caer peor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me has estado engañando. Y no me has permitido yo prepararme para poder afrontar la etapa que tendría que tener. Y ahí se ve afectada la credibilidad, que ya hemos dicho que era uno de los ejes de la reputación. Entonces, como ves, es un tema que suele tender a pensarse como fácil. Realmente no es tan fácil. Cada vez es más sofisticado. Hoy en día asistimos a la intervención de la inteligencia artificial, del machine learning, de la innovación en las herramientas de escucha. Es decir, hay muchas cosas. Las relaciones, la importancia que tiene el buen relacionamiento. Pero un relacionamiento con estrategia. No porque te conozco. Sino, ¿cómo quiero que sea la relación de mi empresa con el sector público, por ejemplo? ¿Cómo quiero que sea la relación de mi empresa con mis consumidores? Y ahora que estamos estos días, he hablado mucho de la marca país. Yo escribí hace poco un artículo en el que decía que la marca país debe ser aquello que nos lleve a... No solo a recuperarnos económicamente, sino también a impulsarnos como país. Y que para eso lo que tenemos que tener muy claro es si nuestro propósito como país ha cambiado, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos hacer saber al mundo. Lo siguiente es si nuestras experiencias han cambiado. Las experiencias no es solo la turística. También hay experiencia con el producto hecho en República Dominicana. Y la experiencia de vida. ¿Cómo vive el dominicano de hoy? Pero eso va por el otro lado. ¿En qué ha cambiado el dominicano? Porque tenemos una referencia también, yo diría que muy marcada. Pero también nosotros, cuando la gente nos visita, se sorprende, no solamente de la forma del dominicano, sino también del desarrollo en sí, del país. Ese es el otro tema. Porque tú lo de las experiencias está sobre todo más centrado a la experiencia que yo tengo que tener con el producto, el servicio que tú tienes. Ahí es donde entra el entretenimiento, el turismo, las excursiones, los cigarros, el producto agrícola de este país, que es muy bien considerado con los productos tropicales en otros mercados, la artesanía, nuestra cultura, todo eso influye en la marca y está englobado dentro de lo que es la experiencia. Pero luego está muy importante, y esto se suele olvidar a la hora de trabajar la marca país, el desarrollo. Y ahí es donde entran, por ejemplo, infraestructura vial, infraestructura energética, sistema educativo, sistema de salud, gestión de derechos humanos, política migratoria, sistema político, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, todo eso, si te das cuenta, está vinculado con qué? Con ámbitos del desarrollo. Ese tipo de ámbitos te están diciendo a ti si un país está más o menos desarrollado en función del nivel de salud que tiene, el nivel de educación, cómo asume sus temas migratorios, derechos humanos, sistema vial, hemos dicho, o sea, las carreteras. Claro, porque luego viene otra cosa. Nosotros tenemos carreteras, han mejorado mucho, hemos mejorado también, por ejemplo, en energía limpia. Este país produce cada vez más energía limpia. Hemos mejorado y tenemos una mejor infraestructura energética, pero siguen los apagones. Entonces, ese tipo de cosas te muestran también el nivel de desarrollo que tienes. Hemos mejorado también el sistema laboral. Hay mejores condiciones laborales que se pueden mejorar, por supuesto. Y mayor capacidad, pero hay mayor capacidad también. Ha habido una evolución y entonces todo eso impacta en la marca país y es parte de la gestión que tú tienes que hacer. Mira, hay unos rankings que se hacen a nivel mundial donde se señalan las ciudades, donde las principales 10 ciudades para ir de compras, principales 10 ciudades para ir a vacacionar, principales 10 ciudades para vivir, para residir o para estudiar. O sea, yo creo que ya nosotros también podemos evaluarnos y ajustarnos o buscar cuál es nuestro ranking real en un propósito definido. Ese es el tema y hay que estar. Yo creo que sí, que República Dominicana está, por ejemplo, en el red track que hace sobre reputación país el Reputation Institute. Y entonces, pero tienes que ir viéndolo. Digo lo de la marca país porque está ahora, se creó hace poco la comisión multisectorial para el tema de las inversiones, que es de las otras cosas que tenemos que ver. En el artículo que yo te mencionaba, yo comentaba que no podemos vernos solo como un país que atraiga viajeros o turistas. Y ahora va a ser complicado. Yo sé que se quiere transmitir optimismo y queremos que las cosas se hagan bien y este tipo de asuntos, pero la recuperación del turismo nos va a costar mucho. Y no porque no estemos preparados para recibir, es porque tienen que venir. Y hoy hay países que son emisores de turistas para nosotros que tienen problemas económicos, que tienen situaciones donde el ciudadano se siente inseguro. Quizá porque si le pasa algo prefiere estar en un ámbito que él conozca en atención de salud y no a a 2.000 kilómetros. Lo principal será saber cuál será el turista que vamos a motivar a venir a República Dominicana. Yo creo que esa va a ser la parte más importante para nosotros saber a qué mercado es que nos vamos a dirigir. Y así poder rehabilitar el turismo y también lograr cumplir con algunas de las expectativas hasta que volvamos a cierta normalidad. Que va a tardar en llegar, llegará y quizá ya no sea la misma que teníamos antes de la pandemia y el turismo se pueda hacer de otra forma. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que van a transformarse a partir ya de la pandemia. ¿Por qué? porque de algo siempre va a resultar todo esto y en ese sentido lo que hay es que ir ajustando si los seres humanos gracias a Dios sabemos reinventarse. al regreso el eje principal de desarrollo que pueda haber es básico. Vamos, 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto entonces lo que te decía de la marca que nos hemos centrado mucho siempre en los temas del turismo y ahora quizá que nos va a costar tanto nos va a costar yo no voy a decir si tanto o no porque el mundo está tan cambiante que no puedes asegurarlo si te doy un dato la IATA que es la organización de aviones de aviación de líneas aéreas estaba había dado unas previsiones durante la pandemia de cómo podía ser la recuperación del tráfico aéreo lamentablemente ha echado un año para atrás la recuperación a niveles anteriores a la pandemia para viajes cortos se está hablando que durante el 2023 y para viajes largos que el 2024 eso es lo que nos puede afectar y este malecón que nosotros tenemos bueno hasta dónde nos puede llevar bueno sí yo creo que esta es una de las zonas que me alegro mucho de que estén trabajando para rescatarla pero yo creo que esto para la ciudad de Santo Domingo es el eje principal de desarrollo que puede haber es básico o sea es totalmente si tú te das cuenta en la mayoría de ciudades que tienen este tipo de acceso con tema de mar se convierten en un eje de vida en un eje de desarrollo fundamental entonces a mí siempre me han comentado de la Barcelona antes de las Olimpiadas y después y efectivamente Barcelona también vivía de espaldas al mar y ahora desde que se abrió al mar Barcelona cambió drásticamente después del puerto ahí había un caserío y ellos lograron eliminar ese caserío y hoy es un parque entonces eso es lo que también Santo Domingo tiene que aprovechar para mí además el mar es un momento importante porque imagínate San Sebastián Donosti como le decimos allí tenemos tres playas en plena ciudad yo me he criado en una playa pero usted tiene una playa ovalada tenemos tenemos varias playas hay dos ovaladas que están en la bahía de la concha entonces ahí hay dos playas y luego hay otra que queda del otro lado del monte y del río entonces imagínate para alguien como yo que durante 24 años yo iba a los inviernos a la playa a jugar a fútbol yo he jugado a fútbol nevando granizando lloviendo bajo cero en la playa que era donde empecé a formarme como futbolista y entonces claro alguien que ha vivido la playa tanto pues yo echo de menos la playa bueno y aprovechamos por aquí esto no es un comercial pero aprovechamos para decir que está pendiente un paseo a Donosti a conocerlo vamos a hacerlo un grupo de amigos o un grupo de interesados para para conocer si somos 15 si somos 20 ojalá pero para conocer y pasarnos una semana sabiendo lo que es esa zona en una buena temporada para conocer Donosti con Iván si todos los planes no es una ciudad maravillosa no es porque yo sea de allí yo la vivo además de hecho había una época en la que mis amigos decían oye como has sido tú el que te ha sido de Donosti que eres el que más de los que más vivía la ciudad pero yo me involucraba en las fiestas me involucraba en en allá hay un concepto que se llama la sociedad gastronómica y yo era socio de una sociedad gastronómica y yo cocinaba para mis amigos allí nos juntábamos grupos de 10 15 20 amigos de a cenar y nos pasábamos horas y horas allí cenando bebiendo sobre todo el buen vino exacto y entonces pues ese tipo de cosas sí a veces las he hecho en falta pero luego nada y el mar el mar es vamos a mí alguna vez me han dicho a ver si yo si tuviera que ir a vivir a otra zona de República Dominicana y dicho que bueno mientras tenga mar que no me importaría lo siento por los de Santiago pero me costaría vivir en Santiago bueno además con esa página de mis viajes mi destino de Onisela sí la que me lleva ahora de turista a mí es ella o sea que es la que la que investiga la que dice que podemos hacer dónde ir y últimamente pues bueno con esto de la pandemia que no tenemos en nuestra en nuestras metas a corto plazo ahora mismo viajar fuera del país porque honestamente no no nos sentimos cómodos montándonos en un avión si toca toca pero pero si si no toca pues si no hay una obligación mejor eh prevenir pero es parte de la referencia a tocar y a tomar en consideración con el tema del turismo que es que es lo que decían que tú tenías la capacidad gracias a Dios de viajar por lo menos dos a tres veces por año donde salías no solamente en viajes de negocio también en viajes de placer y sin embargo hoy te estás limitando por el alto riesgo que puede ser el tomar un avión exacto entonces bueno frente a eso pues hacemos más salidas internas que a nosotros como quiera pues nos gusta ir a los sitios entonces bueno ya hay una ruta para octubre hay una salida para noviembre y estamos planificando diciembre a ver que va a pasar pero bueno en la de diciembre yo deberé montarme porque ya no hay no hay viaje al exterior exacto si es verdad si hay que celebrarlo pero retomando el tema el turismo está bien y va a seguir siendo parte muy importante de la marca país por el concepto de isla ¿no? y paisajes y el caribe y todo lo que y la marca mundial que tenemos exacto lo que vende pero también ahora ¿dónde podemos nosotros enfocar más la recuperación económica? es muy personal lo que voy a decir pero creo que lo que tenemos es que tratar de vender más productos nuestros en el exterior ampliar nuestra red de potenciales mercados y ver también que otras cosas nuestra producción no solo agrícola sino también irnos a lo artesanal a lo artístico y lo que somos capaces de producir industrialmente de manera corporativa hay que darse cuenta de una cosa las empresas norteamericanas sobre todo que se habían ido hacia Asia siguen viniendo hacia este lado del globo y ¿qué están buscando? algunas sí se van a instalar en los Estados Unidos las facilidades que les dan pero mayormente están buscando puntos alrededor de Estados Unidos que queden cerca en las cuales puedan imponer sus plantas entonces eso es sumamente importante entonces ¿cómo por un lado vamos a posicionar mejor nuestro producto y servicios que podemos dar desde aquí? y entonces esa es una de las cosas que tenemos que hacer tratar de impulsar las exportaciones y eso tiene que estar concebido dentro de la marca país y el otro tema es cómo atraemos más inversiones somos líderes de atracción de inversiones en el Caribe pero ¿cómo podemos seguir atrayendo inversiones? entonces ese es otro de los renglones de la marca país que tenemos que trabajar ¿qué cosas podemos hacer a nivel de país para que esas inversiones quieran venir aquí? ¿cómo vamos a trabajar en materia de innovación? de facilidades para la implantación de nuevas empresas el desarrollo del talento para estar adecuado para eso que tiene que ver mucho también con el tema del desarrollo entonces bueno es un compendio que conviene trabajar y la orientación académica yo soy lo que hablo de la orientación académica en sentido general Iván ¿por qué? porque las profesiones tradicionales ya lamentablemente no son las que son creadoras de empleados pero no son creadoras ni generadoras de ingresos de capitales ¿por qué? porque hoy hay una innovación la propia comunicación es un elemento una herramienta de primer orden para lograr objetivos diferentes sí, bueno la comunicación es hoy en día lo que te ayuda a otra cosa muy importante ¿cómo te vas a diferenciar frente a otros? sí y acuérdense que estamos en un mundo que nosotros llamamos de infoxicación donde hay una una cantidad inmensa de información hay información buena y hay información mala desinformación entonces dentro de ese de ese de ese mundo de infoxicación es sumamente importante que captar la atención hoy peleamos por la atención de la gente y por la recomendación que esa es otra de las claves captar atención y lograr que nos recomienden y de esto el turismo sabe mucho y los restaurantes y todo ¿no? pero también otro tipo en el mundo del mercadeo se utiliza mucho el boca en boca sí, pero eso yo suelo decir que muchas de las decisiones que tú tomas hoy en día en ir a un restaurante o no es tú miras en aplicaciones por recomendación para ver oye ¿cuántas estrellitas tiene esto? cuando vas a comprar en una plataforma de comercio electrónico que ese es otro de los temas que en República Dominicana tenemos que impulsar mucho el tema del e-commerce y se viene trabajando en ello pero ahora yo creo que va a haber que acelerarlo mucho más está el tema de a ver y qué comentarios hace la gente sobre este producto y si tú tienes un producto que lo estás vendiendo a través de una plataforma comercial en internet que tiene muy buenos reviews como dicen ahora entonces a la hora como tu nivel de review sea de uno frente a cinco que es el mejor y todos tus reviews tú estás en uno olvídate que no vas a vender nada entonces la atención captar la atención primero y luego lograr la recomendación que eso tiene que ver con qué con lo que habíamos dicho antes con la reputación en cuestión de las experiencias generar la credibilidad necesaria para que te puedan recomendar y ahí viene la reputación todo cae en la reputación mira qué forma más amplia de llegar al final de lo que es la reputación sí o sea se ha vuelto y cada vez te oyes a más gente hablando ya de reputación y claro lo que pasa es que la reputación se considera intangible es complicado medir hoy en día existe nosotros hacemos estudios y nos íbamos básicamente por las malas acciones por la mala conducta no nos íbamos a esos elementos que tú nos puedes describir de manera fácil y abierta para irlo comprendiendo para entonces poder determinar qué tanto incide hasta una opinión positiva en la reputación sin embargo para nosotros la palabra reputación de orden era una palabra negativa y tú no la ves así tú no las explicas en la forma positiva de cómo incide la misma porque es realmente la buena reputación es la que te abre las oportunidades la mala reputación es la que te las cierra y yo creo que todos los aspiramos a tener una buena reputación por lo menos la mejor de las reputaciones la que sepa hombre hay sectores que es complicado hay sectores para que por ejemplo en una escala del 1 al 10 donde 10 es la mejor reputación y uno la peor la pésima hay sectores que son tan complicados que si tienen un 5 quizá es un su su mejor nivel de reputación no porque todo eso también es hay sectores complejos por eso te decía que el tema de la reputación sobre todo se basa mucho también en temas al trabajarse con diferente con esos 5 factores que te mencionaba tú puedes medir algunos de ellos pero al final es muy muy emocional tú tienes 5 factores de reputación que hemos dicho que son imagen credibilidad transparencia integridad y contribución algunos de ellos tú los puedes medir o sea son tangibles los puedes hacer pero en el fondo al final el conjunto se basa en qué hemos hablado de que las reputaciones son las creencias y cuando estamos hablando de creencias de qué hablamos de temas muy emocionales no tanto racionales entonces hay que saber balancear lo que tú gestionas de manera racional y lo que gestionas de manera emocional aquí se han dado situaciones de movimientos que se están montando frente a algo donde racionalmente lo que se plantea es sumamente peligroso sumamente peligroso y en cambio emocionalmente la gente está tan metida en eso que es que lo siguen impulsando entonces claro como es que no no hay que apelar a las razones para gestionar esta situación hay que jugar con las emociones de la gente entonces dice o tú empiezas a captar o pones en marcha acciones que realmente lleguen a la gente de una manera emocional para ir cambiando la manera de de afrontar esta situación o mira por más que le digas que es que puede perder tanto de que le va a costar tanto de que tal es que no está no le importa lo que pierda lo que está diciendo es que tengo una necesidad quiero cubrirla estoy en esto y ya está y hemos visto ahora en esta pandemia ha habido muchas situaciones de esas entonces es algo que hay que que hay que medir muy bien que hay que que saber eh valorar necesitas mucha información con la cual trabajar plantear escenarios eh reconocer quienes están sobre todo conversando sobre eso cuáles son los puntos de conversación principales y a partir de ahí generar cómo tú vas a gestionar una estrategia para para esa gestión bueno la verdad que yo tengo que felicitarte y y reconocer que cuando escuchábamos hablar de reputación nos íbamos a la parte más conocida la palabra en sí de como nos lo dieron en su concepto sin embargo ya hoy se transformó a un elemento a un elemento que nos puede ayudar como herramienta principal en el desarrollo de una empresa o de una marca y lo quiero decir así porque sabemos que también las conductas eh individuales son una esencia de la reputación bueno por eso se ha vuelto sumamente importante hoy en día el colaborador el empleado el trabajador eh escribí hace tiempo también un artículo que salió en la revista Forbes donde decía que el empleado es tu mejor aliado y tu peor enemigo sí entonces porque hoy en día se puede convertir en tu peor enemigo entonces eh de ahí la importancia que ha ganado todo 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 este tema de la gestión de la reputación y no solo la reputación frente a también la gente dice no reputación en la ciudadanía no tienes que tener buena reputación con tus proveedores con tus clientes con tus empleados con las autoridades con eh sobre todo en la referencia con tus pares de los empleadores que solamente se preocupan por el pago del salario exacto pero no saben hasta dónde tienen consecuencias a favor o en contra en un momento determinado producto de no cuidar el entorno con el con el laboral y y eso por eso se habla mucho también del compromiso del empleado y cómo tú puedes al final gestionar a tu grupo de empleados para haciéndolos sentir bien en en la empresa que además se conviertan en embajadores de la empresa embajadores positivos que hablen de de lo bueno y por eso por ejemplo se ha vuelto sumamente importante hoy en día para las empresas entrar dentro de lo que se llama el gran lugar para trabajar el gran lugar para trabajar es que tu principal referencia va a ser esa tu entorno tu ambiente laboral es tu principal referencia un cliente cuando la visita dependiendo el ambiente que sienta a sí mismo se va a comportar si lo ve a favor si lo ve favorable o sea un ambiente agradable tú verás a ese cliente tratando de ser al máximo en relación con la empresa ahora de lo contrario pues también actuaría de igual manera hasta le perdería el respeto a la función que va a realizar sí lo que hay que traer hoy en día la gestión del talento que llamamos se ha vuelto sumamente importante para cualquier empresa o sea que esas son de las cosas bueno llegando a Montesinos al hombre que habló para todos oye de todas formas hablando de marca país y tal y hablábamos antes también del tema lo complicado que se ha vuelto el tránsito en la ciudad de Santo Domingo pero lo que te iba a decir es que yo creo que lo que y hablábamos de la gestión del talento yo creo que República Dominicana uno de los principales atributos reputacionales ya vamos a llamarlo así que tiene es su gente y y es un a favor y en contra sí bueno a veces el propio dominicano es el que se clava el cuchillo pero yo creo que eso pasa en todos los sitios o sea pero de todas formas yo creo que eso es lo que más atrae a la gente a la hora de engancharse con el país entonces eso es algo que debemos gestionar que debemos trabajar y que debemos ir cultivando trabajar mucho el tema de los valores trabajar y lo que yo te decía del desarrollo vinculado a marca país ¿por qué es? porque cuantas mejores condiciones de vida tiene la gente más feliz se siente y ¿qué pasa? gente feliz trata bien trata bien ambiente feliz ambiente feliz en sentido general exacto entonces eso es un poquito lo que al final se trata de gestionar la gente hace mucho cómo te reciben las personas cómo te tratan cómo te ayudan cómo conversan contigo eso se vuelve sumamente importante hoy en día y República Dominicana tiene la suerte de tener una gente maravillosa y es algo que hay que poder aprovechar y cuidar cuidar mucho y potenciar y seguir desarrollando esa gente al regreso yo te he dicho que yo soy periodista así es te voy a entrevistar a ti vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto pues este tipo de espacios son los que hay que ir generando. Yo creo que lo que se ha hecho con este lugar es recuperarlo, rescatarlo y dar una opción de visita y de que se tenga es fundamental la parte de que mira para qué ha servido para preparar un poco más todo esto. Hay que cuidar todavía detalles. Pero el malecón de la ciudad tiene que convertirse en el alma, por decirlo de alguna forma. En una de las almas. Luego tienes todo lo que llamamos el polígono central, que da la vida económica, que va también durante el día. No, es el turismo de ciudad. Yo creo que nosotros tenemos los elementos suficientes. Una zona colonial bien hermosa, balanceada, con diversos ambientes culturales. Que la están subiendo. La están subiendo. Pero, bueno, su restaurante, área de hotelería. O sea, yo creo que está bien completa. Todo eso que estamos ganando, hay que ver también cómo no perderlo. Porque, por ejemplo, tú dices tenemos buenos restaurantes, está habiendo buenos lugares de eventos. Pero cada vez te cuesta más llegar al sitio. Muchas veces desistes. ¿Por qué? Pues porque se nos ha complicado el tema del tránsito. Soluciones particulares en ciudades donde las soluciones tienen que ser grupales y eficientes. Sistemas de transporte público de calidad. Ese es uno de los retos que tienen las ciudades como Santo Domingo, Santiago, ese tipo de espacios. Tenemos que ver dónde hemos provocado ese progreso, dónde hemos avanzado, dónde hemos mejorado, pero que a la vez esa propia mejora nos ha traído problemas. Entonces, muchas veces tiene que ver con la calidad de vida. ¿Y cuáles son las áreas que realmente se han tenido que ir transformando, que se han tenido que ir diversificando por esa transformación? ¿Por qué? Porque realmente si nos vamos desarrollando pues hay áreas que no se pueden quedar estáticas. Hay áreas que también tienen que irse adaptando y adecuando a los nuevos tiempos. Y yo creo que en ese sentido la hotelería lo ha hecho. Tenemos hoteles modernos, tenemos hoteles ya de primera línea. La oferta de la ciudad, Santiago también ha mejorado muchísimo. Tiene un proyecto, un plan además estratégico, el PES, plan estratégico de Santiago que está tratando de llevar a la ciudad a un punto mayor todavía. Conozco parte de eso porque me lo han contado allí. Creo que hay unas grandes oportunidades de convertir Santiago en mucho más de lo que es hoy en día para la gente, para traer también más inversiones y para poder ser fruto de más exportación y traer también más turistas. Entonces eso es lo que creo que todavía tenemos que ver. ¿Dónde estamos empezando a tener otro tipo de puntos débiles o vulnerabilidades que pueden afectar a todo ese esfuerzo positivo que se está haciendo y a toda la transformación positiva que se ha logrado? Y luego pues tenemos temas que tienen que ver con desarrollo son el tema de la energía. Todavía se nos va la luz. El tema del acceso a agua potable. Todavía tenemos que tener plantas de tratamiento privadas, pozos, comprar botellones de agua para beber. Ese tipo de detalles son los que todavía dañan un poco la reputación de un país. Entonces, mejorar todo ese tipo de cosas es sumamente importante porque la gente te va a ver de otra forma. Hoy en día hay consumidores en el mundo que se fijan mucho en, ok, este producto viene de este sitio y si lee cosas negativas o ve en la televisión o ve negativas sobre ese lugar tiene una cierta niña adversión a comprarlo. Eso puede afectar la cadena de negocios. Claro, si yo quiero hacer negocios con un país también miro aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo. A ver, ¿cómo está su... oye, pues es que educativamente no avanza? O mira, sí, oye, han pegado un salto impresionante gracias a lo que han hecho. Oye, ese es un país que está apostando por tener una gente mucho mejor formada. Además, esa formación la está llevando a áreas donde además está vinculada con la innovación de futuro. Está pensando en tendencias en las que se tiene que posicionar. Cuando un inversionista ve eso frente a otro que dice, mira, esto no se preocupan porque llevan tanto tiempo igual. No invierten nada en esto, ¿no hacen tal? ¿Dónde va a ir ese capital? No, eso se va, se limita. Esas son de las cosas que también en la marca país son sumamente importantes. Bueno. es de lo que tenemos que ver. Bueno, importante que la visión tuya nos pueda ayudar a reconocer y a buscar ese sentido de la marca país. Pero es que además lo tenemos todo aquí. Así es. Dice que República Dominicana lo tiene todo. Lo tiene todo, pero entonces sepamos poner todo eso en el valor real que necesitamos que sea una canasta una canasta completa para mejorarlo y para poder mejorar nuestro posicionamiento a nivel global de tal manera que no recibamos ataques porque ahora muchos países y organizaciones sobre todo nos miran para atacarnos en ciertas cosas incluso atacarnos para que suframos con el tema del turismo. Y por el tema de competencia. por el tema de competencia. cómo nos hacemos fuertes en todo lo que podemos hacer para protegernos en ese sentido y posicionarnos muchísimo mejor y entonces eso nos traerá además muchas más oportunidades de seguir mejorando todo. Eso es lo importante. Bueno, Iván, de verdad que para nosotros tú eres parte de este espacio, fuiste parte del concepto, para nosotros que hoy hayas participado también con nosotros es no solamente un reto, ha sido para nosotros una satisfacción y una oportunidad. Una oportunidad de que tú con la experiencia periodística y hoy con todas estas herramientas que estás evaluando porque tú las evalúas en el día a día nos puedas seguir instruyendo y ayudando a que el aporte que vamos haciendo sea superior. Un placer y gracias por haberme invitado a Vamos. Tú te estás despidiendo de mí pero no hay que despedirse porque ahora todo el mundo conoce a Fabio el que trae a gente al programa para hablar de esas personas pero yo creo que hay que conocerte a ti también entonces déjame ponerme en el lado periodístico yo te he dicho que yo soy periodista así es entonces te voy a entrevistar a ti ¿quién es Fabio Ureña? Bueno, hasta ahora un profesional del área administrativa que ha tratado de incursionar en los medios de comunicación he tenido experiencia política experiencia en el orden social hemos contribuido en nuestra conducta de día a día y hemos buscado la manera de expresarnos y de llegar cada día más a la población pero cada día más con un sentido de contribución de contribuir en el desarrollo en el buen ejemplo en buscar que los demás sepamos que nuestro país no es simplemente nosotros ser ciudadanos también tenemos un compromiso de serlo de hechos y deberes algo que nos da nuestra constitución pero que muchas veces se nos olvida y los aplicamos solo cuando asígún creemos que nos conviene cuando tú hablas de yo conozco tu lado profesional vinculado con el tema financiero entonces esa es una parte muy importante de ti porque es lo que te permite lo que te permite no solo trabajar con la empresa con la que trabajas sino también haber visionado o visualizado otro tipo de negocios que tú puedes tener como emprendedor es decir tú eres un emprendedor también sí hemos visualizado áreas de negocio las hemos emprendido y las hemos gracias a Dios llevado a dimensiones de rentabilidad que eso a nosotros nos hace satisfechos o sea nos satisface en todo el sentido de la palabra porque también nos deja que el compromiso que hemos asumido en el orden familiar y en el orden personal pues también ha tenido una base propia que eso es una parte interesante independientemente de la parte laboral donde también nosotros con más de 30 años de ejercicio profesional hemos contribuido con nuestra sociedad ser emprendedor es fácil no yo creo que son muchos los elementos que tenemos que considerar sobre todo el principal de ellos es el del sacrificio hay que sacrificar algunas cosas para lograr otras y nosotros tuvimos que sacrificarnos de gustos de placeres de lujos para poder construir ese capital semilla que fue lo que realmente nos dio la oportunidad de ser el emprendedor y de poder tener un negocio o una actividad rentable hablabas de política tú participaste en la política yo me acuerdo creo que era el partido verde el partido verde hasta el año 2010 ¿por qué? ¿por qué no seguiste en la política? o sea no seguiste en la política pero sigues en la política ¿cómo es eso? bueno dejamos la política partidaria y nos fuimos a la política de participación social opinamos tenemos candidatos opinamos de un candidato de otro opinamos de una situación política a través de los medios de comunicación con el espacio que tenemos desde el año 2007 esa fue nuestra base fundamental y realmente hoy por hoy pues nosotros nos sentimos orgullosos y nos sentimos que hemos cumplido con un rol eso nos está dando la oportunidad ahora de ser propuesto por algunas organizaciones civiles para ser miembro de la Junta Central Electoral ¿cómo te ves en la Junta que te lleva a eso? es un compromiso yo creo que es parte de lo mismo es parte de uno decir que no se está echando a un lado sino que estamos asumiendo con la responsabilidad que se amerita una función como esa si nosotros hemos criticado los distintos representantes que hemos tenido en la Junta Central Electoral y sobre todo si nosotros evaluamos la crisis que se produjo el pasado febrero 16 con la anulación del proceso electoral nosotros debemos de decir que hay un compromiso hoy en conformar una Junta Central Electoral con personas responsables con capacidades no solamente en el orden político sino también en el orden profesional y eso nos dejó aceptar esa propuesta y por eso estamos dentro de este rol en este momento yo te he preguntado cómo te visualizarías dentro de ese rol pero tú hablabas antes del tema de no ser simplemente un ciudadano sujeto de derechos de deberes de deberes tenemos que cumplir con un deber en este caso el querer dar ese salto te sientes que tienes un deber yo creo que sí yo creo que es el deber también como ciudadano de asumir ese reto y asumir ese compromiso de cara a la sociedad ¿por qué? porque nuestro sistema político está fundamentado en los partidos pero quien regula los partidos políticos es la Junta Central Electoral y si dentro de ella quienes la conforman no están debidamente formados y no tienen la debida experiencia también de lo que ha sucedido o de lo que sucede dentro de los partidos pues lamentablemente vamos a seguir teniendo crisis y vamos a seguir postergando decisiones y acciones que desde la propia Junta Central Electoral se deben de ir tomando yo también a ti en la relación que hemos tenido te he visto como una persona muy inquieta en el sentido de que te encanta hacer cosas y no pararte ¿de dónde sacas esa energía? bueno ya eso es algo como que natural algo propio realmente muchos amigos me dicen cuántas horas al día duermes cómo te da el tiempo y realmente nosotros somos 24-7 nosotros no importa que sea un día de fiesta como que sea un día que uno lo haya tomado para otro tipo de diversión siempre buscamos la manera de hacer cosas y contribuir con una acción social con una acción particular o con el apoyo a alguien que así lo requiera porque esa es otra de las cosas que he visto que te llama mucha gente y tratas de ver cómo le resuelves situaciones que tiene que ver un poco con esa noción que se tiene del político por eso te decía que no estás en la política y lo has aclarado no estás en la política partidaria pero tienes un sentido de la contribución que tiene que hacerse como política y quizá del tipo de política que crees tú que deberían hacer los partidos creo en la política social creo en que uno se debe identificar son asuntos de responsabilidades eso es lo que te da responsabilidad lo que te hace hacer porque de lo contrario si siempre se estás escudando en las situaciones pues nunca va a ser parte de nada nunca vas a contribuir en nada y siempre vas a buscar a quien echarle la culpa yo creo que la culpa es de todos todos somos el país y todos tenemos la misma obligación de poder accionar en algo de lo que creamos o de lo que tengamos la capacidad para hacerlo y la última pregunta ya para no, no ¿por qué te has querido meter en los medios de comunicación ese deseo de hacer por ejemplo con este programa estás conociendo el país estás conociendo gente nos estás dando a conocer personas que las conocemos desde un lado pero que nos permite conocer las de otras y luego otras personas que están como en el anonimato y que tú las sacas del anonimato y entonces dices oye pero espérate aquí hay un talento importante bueno es parte de eso las expresiones pero también una forma de contribuir es una manera de contribuir con todos los espacios como son los medios yo creo que son contenido y creo sobre todo que son enseñanza por eso tratamos de hacer un programa positivo un programa que cada día aporte que la gente no solamente vea dos personas caminando transitando o conversando algo sino que le quede la esencia de un tema que le quede la esencia de la base para que le pueda hacer un aporte en sus necesidades algunas veces nosotros creemos que no necesitamos nada sin embargo una simple conversación nos detapa toda una verdadera necesidad como es el caso de lo que hablamos contigo en el día de hoy de reputación me imagino cuántas personas a partir de hoy al momento de evaluar esa simple palabra de reputación pensarán en los cinco elementos que tú nos has enseñado que son una base fundamental para una buena reputación bueno pues era justo que después de dos años supiéramos un poquito más de ti entonces nada felicidades por el segundo aniversario y a seguir vamos con Fabiureño bueno gracias gracias de verdad gracias gracias